El Gobierno Municipal prepara la planeación del reingreso de centenares de trabajadores que actualmente realizan sus actividades laborales desde casa ante la inminente suspensión del confinamiento generado en el Gobierno Federal causado por el COVID-19, en el que la institución busca velar por la vida e integridad de los trabajadores. Muchos departamentos del Ayuntamiento realizan actividades esenciales, sin embargo, la mayoría de los trabajadores se encuentran laborando desde casa y en la tentativa de que se inicien actividades laborales a partir del 1 de junio, el Gobierno de Solidaridad, en voz del secretario Alfredo Miguel Pasetina, indicó que se está planeando el reingreso. El secretario indicó también que se planea que los trabajadores regresen de manera paulatina y en el caso del personal que presente enfermedades crónica degenerativas, se les dará un trato especial y continuarán laborando desde casa, por lo que se lleva el censo por el Departamento de Salud del Ayuntamiento del personal que se encuentre en este sector vulnerable. La presidenta ha estado en contacto y comunicación con ustedes los periodistas, donde ella ha explicado puntualmente todos los pasos que se están siguiendo, siempre como desde un principio de esta epidemia que inició para nosotros a principios de marzo, donde se están siguiendo las mismas indicaciones y los estándares de emergencia en el ámbito federal, en el ámbito estatal y, por lógico, en una conjunción que el Gobierno del Estado con sus presidentes municipales están tomando decisiones conjuntas para toda solidaridad. La presidenta ya giró instrucciones precisas para que empiecen a armar los protocolos de regreso paulatino, siempre y cuando tengamos la autorización, como vuelvo a repetir, de parte del Gobierno del Estado. El secretario indicó que los trabajadores regresarán a sus actividades laborales contemplando todos los protocolos de salud y de higiene requeridos, pues en el transcurso de la semana continuarán incrementándose el número de contagios de COVID-19, por lo que es necesario mantener una estricta vigilancia de que se cumplan las indicaciones de la institución para proteger la salud de los trabajadores y de la ciudadanía que acuda a los departamentos del ayuntamiento que reabrirán. Para que esto se pueda dar con regla, no olvidemos que todavía seguimos en semanas de mayor contagio, si se dan cuenta, de ayer a hoy han incrementado las cifras en ambos municipios, digo, de los que están lidereando esto, en el caso de Cancún y de playa, entonces no podemos bajar a la guardia. Con imágenes de Edgar Olivares para Notivision, Joel Zap.